La BN que me sirvió para tomar un poco de envión y tomar fuerza y volver a primera, que era lo que buscaba. Y la verdad que muy contento con esta oportunidad. Hola Tommy, Abel Semenoto para Ojo de Alcón. Preguntarte a nivel futbolístico, ¿cómo consideras tus características más fuertes? ¿O cuáles son las características que más te destacan? Y si te desarrollas más como media punta, como mediocampista central, como W5, ¿cómo te definirías vos para que te conozca un poco más del hincha Godi Plus? Bueno, mi posición, la que me siento más cómoda es la de segunda punta, media punta, como llamarlo. Y no, un poco mis características son el juego rápido, juego asociado, explosividad, buen salto, buena pegada. Creo que son un poco las virtudes que tengo y bueno, espero poder desarrollarlas de la mejor manera en esta gran institución. Tomás, si uno empieza a recorrer tu trayectoria, ve que tenés varios pasos por diferentes equipos. Este año, como dijiste vos, lo de Almagro fue como un relanzamiento de tu carrera. O sea, esta oportunidad en Godi Cruz, ¿lo tomás como una revancha? ¿Cómo se toma volver a primera? Sí, la verdad que sí, tuve suerte de jugar en grandes clubes, por suerte. Y sí, esta es una oportunidad linda para mí. Me había tocado jugar poco a la Argentina y creo que es una revancha personal que la voy a tomar con mucha tranquilidad y con muchas ganas. Creo que es importante iluminarme siempre lo mejor para el club. Tomi, a nivel personal tuyo, preguntarte tu paso por el exterior, en qué te sirvió como experiencia o qué sentiste en vos que cambió para cuando volviste a Argentina de estar en Almagro y ahora volver a dar el salto de Godi Cruz en primera división. ¿Qué crees que le podés aportar a este Godi Cruz en base a tu experiencia del exterior? Yo creo que todas las experiencias que viví, en ciertas maneras, me ayudaron a crecer en lo futbolístico y en lo personal. Y yo creo que al club, a mis compañeros también le puedo brindar lo que es entrenar bien, comer bien. Creo que es un plus que te da jugar en grandes equipos, que ves jugadores que se cuidan, que viven para esto. Y creo que es un aporte quizás hoy en día mínimo, pero bueno, es importante también remarcárselo a los más chicos que quizás no han tenido esa experiencia y uno que quizás la tuvo, poder transmitírsela. Creo que también estaría bueno. Y bueno, también estoy contento de estar acá. Tomás, uno también ya analiza que apenas llegaste, Flores te tiró a la cancha en un amistoso, ahora contra gimnasia. Así que me imagino que algo ya te pidió o algo te aclaró cómo querías que jugaras. ¿Se acercan las expectativas que tenías ahí de jugar detrás del 9, ser un acompañante del 9? ¿O qué te pidió Flores en puntual? Sí, sí, estuve hablando con él. Bueno, me tocó hacer fútbol hace poquito. Venía entrenando, sí, pero sin ritmo de partido. No, jugamos en casi un 4-3-3, que sería, y juegue por izquierda. Pero bueno, es una posición en la que si tengo que hacerlo también lo puedo hacer, también lo puedo hacer por derecha. Así que no tengo ese inconveniente, solo adaptarme a lo que pide el técnico y con la mejor predisposición. Sí, aparte es de la escuela bielsista, es de la escuela del ritmo, que fue algo de lo que, si puede decir, se le reclamó cuando estuvo su primera vez. Un equipo que juega en quinta, que por ahí le hace falta, alguien que la baja a cuarta, que baja en tercera, que controle un poco más el juego. Me imagino que es algo también de lo que te pide, ¿no? Que cuando tengas que acelerar seas vos, pero también cuando tengas que pensar también aportes un poquito de eso, ¿no? Sí, es un poco también como yo me manejo ante la cancha, manejar también un poco los ritmos del partido. Cuando se tiene que atacar, hay que atacar, cuando se tiene que hacer un descanso con la pelota, creo que también es una virtud mía. Pero bueno, también la intensidad es un arma que no se negocia con Diego, así que va a ser un lindo desafío. ¿Y en el plantel cómo lo viste? Porque hay muchos jóvenes y es un equipo que va, a veces bien. Pero generalmente va y con mucho ritmo. Sí, me he encontrado con un plantel joven, pero con mucho proyecto y mucho futuro. Hay grandes jugadores que son jóvenes, pero que se nota que tienen cosas interesantes. Y bueno, creo que se puede armar un lindo proyecto y pelear cosas. Gracias, Tomás.